La 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Tú puedes ser sacerdote ¿Ya? Esté atento Si Dios te llama a formarte Y entre la mía, quizás Dios ha dicho Venga madre cochita, tú también puedes ser una religiosa Puedes ser una madre de muchos hijos ¡Muchos hijos! ¿Ya? Por allí también hay otra religiosa que hay en el día de domingo También Puedes ser religioso a las niñas Preparar a otras familias, a otros hogares A que digan esta ejercicio de fe en sus familias Quiero dar gracias a los animadores A la coordinadora Anita Y una necesidad también a Minaros que nos ha apoyado mucho Nos ha fortalecido en las crisis a cada una de sus tareas Y también a todos los niños que han participado sin cansarse hasta el final Gracias a todos y gracias a Dios en el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!